¡Muy buenas chicos! Bienvenidos al canal y bienvenidos al tercer capítulo de Death Stranded. Pues aquí estamos en nuestra sala de espera o sala de recuperación o bueno como lo queramos llamar al fin y al cabo porque aquí es donde vamos a descansar y donde se ve que nos vamos a preparar todo el equipo, ducharnos, bueno pues sí, como nuestra pequeña sala de estar. Así que vamos a examinarla porque en el capítulo anterior no lo dejamos aquí, entonces a ver un segundín, mira, vamos a examinar figuras. A ver. ¡Bien! Que sí, que sí, que las veo. Esto es como una pequeña, es como una pequeña representación de lo que nos ha pasado antes. Cuando... cuando íbamos a llevar el cuerpo ese a incinerar y... y se nos complica la cosa. Ejee Aját... ¡Que cañada, manrido! ¡Que monstruo! A ver examinar mesa... Ya ves tú la propaganda de monster todo descarado... Vean las gafitas Como molan, eh Bueno, vamos a ver un monster Además el verde Que es el que más Bueno, a mí es el que más me gusta Joder Sam, tranquilo Madre mía, se la ha bebido del tirón el animal Poner gafas de sol Vamos a ver Aquello que coño es Terminal, pero bueno, todavía no Usar lavabo Ah, digo, está empañado Ahí la tos Vaya tela Depende de donde movamos el joystick Hace una acción u otra Hacer fotos A ver, a ver, a ver, a ver Ah Vaya, haz una foto desde el espejo Volver Vale, ahora lo que vamos a hacer es pegarnos Una duchita Sam, soy Harvard Investigador dedicado a revelar los secretos de las playas y el test stranding y de los dooms y los repatriados La ducha de tu habitaciones La ducha de tu habitación se ha diseñado para la descontaminación quiral La materia quiral afecta a la secreción de hormonas y a la función nerviosa Hay una correlación entre la exposición y el desarrollo de fobias En casos extremos, incluso violencia e impulsos suicidas La contaminación por quirario ha llegado a considerarse como desencadenante de dooms Debo añadir que las duchas tienen otra función Recolectan sangre, pelo, fluidos y otros desechos corporales Son un medio no invasivo de supervisar tu exposición al quirario y tu salud en general Y reconozco que también es una oportunidad para estudiar las propiedades únicas de tu fisiología de repatriado Coño A ver, vamos a usar el V.C. de pie Hostia, que puntazo, eh Ahora sentado Venga Que caña A ver, no veo que sentido tiene esto A ver Pero bueno, vamos a ver Vamos a examinar los trajes Ay, mamá Ves el rojo es tu sangre A ver aquel equipo Esto eliminará la bacteria quiral que pueda quedar en tu traje Hablando de trajes Los azules son para el personal de entregas Los rojos para los médicos Los naranjas para procesar cadáveres Y los negros para seguridad Buah, o sea que cada traje tiene un propósito Cambiar esquemas de colores A ver con que esto A ver cuántas movidas tiene esto Ah, vale, vale, vale Uy, que guapas Las verdes Moradito No Naranja Azul marino Rojo sangre Verde señal Morado 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 que Iridiscente Blanco nieve Y estos son las lentes A ver De que color nos ponemos las gaficas El verde me mola Pero canta Vamos De un kilómetro Bueno Pues Eh El naranja briches Si Como Los colores no se cambiarán Porque Confirmar Ya está Uy Ahora que le den ahora No sé por qué Ver cómo está el bebé Vamos a ver al coleguita Sam Soy Deadman He calibrado tu bebé A partir de los datos fisiológicos Que recopilamos Pero es solo una aproximación Cuando lo uséis Veremos si estáis sincronizados Y entonces Ajustaremos La sensibilidad Del bebé El bebé Cámara del bebé A ver No calmar bebé No cámara del bebé Andaría yo también Hostia es que caña Vale Pues está claro esto A ver Vamos aquí El terminal permite consultar La base de datos De briches Que contiene Información variada No tienes Autorización para todo Pero seguro que Encuentras mucha Información útil Como que Encargos No tengo El productor musical Anda Ah, vale, vale, vale Esto es para escuchar música Guardar o cargar partida Vale Vale, está claro Vale, entonces Quítate las gafas ahora Sam Vamos a salir de aquí Bueno Va a entrar este El colega ¿Y bien? ¿Lo has pensado? Repleto de Kiralio Pero seguro Para quienes tenéis Dooms Es todo lo que necesitas Para reconectar el mundo Para completarnos de nuevo Soy portador Lo de conectar Me importa poco Voy a hacer nodos Pero haré lo que sea Para ayudar a Amelie Al final va a aceptar Escucha, Sam Los terminales Que la gente de Amelie Construyó en las poblaciones Por las que pasaron De camino al oeste Se llaman nodos La infraestructura está ahí Pero la red Kiral no funciona Ahora mismo Solo sirve para comunicarse por voz A veces por cable O de manera inalámbrica Y transmitir unos pocos datos A menos que los datos necesarios Estén en un sitio Los kiragramas no se ven Amelie y otros miembros de Bridges Que has visto en los alrededores Son Gramas generados con datos locales Por si no lo sabías Lo único que tienes que hacer Es encontrar el nodo Conectar tu cupido Y activar las comunicaciones Kirales En cuanto lo conectes al terminal Podrá iniciarse la transmisión Masiva e instantánea de datos Con la red de la SUCEA Y al instante Nos reconectarás con todos Y con el pasado Todos los datos perdidos Y fragmentados Se compilarán y restaurarán Como resucitar un dinosaurio A partir de un fósil Recuperaremos 4.600 millones de años de historia La sabiduría y el conocimiento Que perdimos desde el Death Stranding Y así es, amigo mío Como nos impondremos En cuanto establezcas Las comunicaciones kirales Generaremos Gramas sin problemas También podrás usar Impresoras kirales En menos que canta un gallo Podremos enviar Todo tipo de cosas Por la red A menos que sea original O que tenga arma Nada real Solo copias Cierto Por eso aún Necesitaremos portadores Como tú Antes teníamos intermediarios Y los seguiremos Necesitando No hay paz Para los malvados Uy, uy Lo que le ha dicho Ya, bueno Cuando el diablo Se aburre Tendrás los detalles En el terminal de envíos Ve arriba A echar un vistazo La carga También está Está claro Que estos zapatos Llevan un buen trajín ¿Me deshago De ellos? Espera Mira Quiero que averigües algo Mi sangre Parecía activar A los seres Más de una vez ¿Activar? ¿En qué sentido? No lo sé Me extrajiste sangre Dímelo tú Claro Muy bien A ver ¿Qué se puede hacer? ¿Mmm? Activando Hostia ¿Quién hay en la camilla, tío? ¿Una mujer? ¿Lisa? ¿Lisa? Me ocuparé de él Te lo prometo Joder, tío Ya me ha cortado otra vez Macho A ver ¿Qué es lo que pasa después? Es que no puede ser ¿Lisa? 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 Sam Soy Mike Harmon Tu objetivo ¿Cuál es ampliar la red viral desde aquí hasta Portnod City? Pero no creas que puedes ir directo hasta allí La señal no llegará tan lejos Para cubrir esa distancia necesitamos nodos Como los nudos que unen cuerzas para hacer una cuerda más larga El primero de ellos es una parada de brinches Adelante comprueba el encargo Entrega lo que necesite y conecta el cupido A ver Encargos Encargo para Sanacet Encargos Vale Sam Los resúmenes de los encargos contienen información crucial Léelos a fondo antes de empezar Vale Vale Llevar a la espalda Sam Te hemos proporcionado cuerda y una escalera para este encargo Te vendrán bien en las pendientes más inclinadas y la escalera será un puente medio decente si tienes que cruzar un río Supongo que te estás preguntando cómo vas a ocuparte de este encargo Vale Vale Una Dos Tres Cuatro escaleras Uno de anclajes Las drogas A ver escaleras Una fuera Otra No Espera 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 Llevar a la espalda Botas Unas botas de recambio Las puestas A ver Esta escalera La vamos a dejar Y esta también Yo creo que con dos escaleras ya vamos apañados Para que tantas escaleras Con dos yo creo que ya vamos arreglados Me las voy a llevar Por si las moscas Gracias hombre Decía que la que había tumbado La camilla Se llama Lisa Como A ver Un momento ¿Has revisado El equipo? Vale Está claro Como en el PT El juego de terror Que iba a ser Silent Hill La fantasma Se llamaba Lisa También Si no me equivoco Bueno Son coincidencias ¿No? Lo imagino Pero Me ha hecho gracia Vale Venga Vamos a llevar esto A ver ¿Dónde tenemos que llevarlo? ¿Eso qué coño es? Hologramas de peña Vale A ver Tenemos que ir Aquí Vamos a colocar Marca Y vamos a Trazar una ruta ¿Por dónde? A ver Pues la vamos a trazar Por aquí Por aquí Por aquí De momento Vamos a seguir Por aquí Vamos a A trazar por aquí Por aquí Hay que cruzar Muchos ríos Aquí Muy bien Chicos Vámonos Camino Bien A ver A ver Cómo se da Esta primera Misión Bueno Primera misión Tampoco Porque ya hemos Hecho Alguna Pero Vale Vale De momento No voy a dejar Nada Sam Hasta los mejores portadores Pueden perder su carga Pero eres el mejor Entre los mejores Tienes agallas Para acabar Lo que otros empezaron Si encuentras Algún envío Abandonado Quizá puedas Llevarlo Al destino Previsto Es más fácil De lo que crees Verás Todos nuestros paquetes Tienen un ID de bridges Para rastrearlos Y tu Odra Deck Tiene un escáner Que puede detectar Esos ID Lo que viene a significar Que ese trasto del hombro Te ayudará a encontrar Los envíos extraviados Recuerda Sam Cada paquete Es una promesa A alguien necesitado Eso Y cuentan contigo Para que lo entregues Si hombre Claro Pero Ahí te viene Ahora que Voy a ir Yoto cargado Porque imagino Que esos de ahí Son todos paquetes O como está el tema Vale Vamos a cargarlo Un paquete más Otro Eh Eh Espere Espere Ostras He cogido carrerilla Y casi me voy de bocas Tengo 29 kilos En la espalda De maravilla ¿A dónde vamos a cruzar? Por aquí Vamos Otro paquete 30 kilos ¿Eso qué es? Vamos a ver ¡Anda! O sea que alguien vendrá Lo recogerá Y lo dejará en su destino Vale Se ha confiado a otro jugador Pues nada chicos Los que... El que se la encuentre Es que haga el favor de llevarla a su sitio Porque yo no voy a poder Voy cargado Tengo que ir a otro sitio Antes Vale Es interesante esto Bueno Vale Hay muchos terminales por ahí Está guay El rollo este Igual que yo Pues bueno Alguna vez miraré los terminales Y si veo algún paquetillo de alguien Pues oye Lo llevaré a su destino ¿Esto qué es? Hostia ¿Lluvia? ¿Aquí hay lluvia? Vale Vale Es bueno avisarlo Mira Por lo menos han dejado un cartel De que aquí va a estar lloviendo Allá hay dos paquetes Tres paquetes Vale Vale Entonces eso que salta De los... De la carga Las chispillas Esas es que se... La lluvia lo consume ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Hostias! Nene Que nos vamos de boca Tío Ten cuidado Vamos a subir Por aquí ¿Esto qué es? ¿Listo? A ver, a ver, a ver ¿Qué ha pasado? No me jodas ¿Qué mierda es esto? Eso digo yo No jodas Eso digo yo No jodas Oh, menos mal Qué mal rollo Me ha dado Digo, guau Hay una zona por... ¿Esto qué es, tío? Se necesita un dispositivo especial Yo he puesto la marca Por encima de todo el peñajo Con dos cojones Vale, habrá que cruzar Por aquí Otra carga perdida Otra carga perdida Guau, pero esto tiene pinta De pesar un cojón de mico ¿Sabes? Vamos a cogerla, va ¿Qué dices? Nene, esto pesa mucho Por poco Guau, 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 guau Pela A ver O bueno No, vamos a coger Vamos a poner ¿Dónde la ponemos, tío? Vamos a poner aquí Cuidado Cuidado Joder, macho Al final me lo voy a llevar todo, tío La escalera la dejo, ¿vale? Vale Vamos por aquí Venga, vamos Creo que es aquí Por poco Analizando Analizando Verificando Autorizado Carga Verificada Granada ¿Cómo? Entregando Carga Gracias Todos sentimos lo de Central Not City Nadie parecía saber lo que significaba para la organización Ni para la sucia Pero la oxitocina servirá para aliviarlo todo Pronto volveremos a estar como antes Déjame ver Es genial Gracias otra vez Todos se encuentran en buen estado Y nuestra parada también lo estará pronto No hay cuestión Tú estás en el segundo equipo, ¿verdad? ¿Y los demás? Muertos Cazados por el vacío Venga ya ¿Cayeron todos? ¿Y te ordenaron que vinieras solo? No pasaría nada si fuera una entrega normal A veces vienen portadores, pero... El segundo equipo iba a traernos el cupido Nos iban a conectar Llevamos tres años Yo lo traigo Tres años Y nos mandan a un tipo Mierda, mierda, mierda Dime que has traído algo más que la oxitocina Tengo el cupido ¿Tú? ¿En serio? Así que es cierto Por fin funciona Vaya Quizás seas la respuesta De nuestras acciones ¿Quieres un bocas? A ver ¿Para qué habla antes de tiempo? Si traigo el cupido, hostia Vale Vale, vale, vale Hacer entregas Aquí ya publicada Ah, vale Ah, vale, claro Hasta que no conectas No puedes ver lo de los demás jugadores Oye Oye Vas hacia el oeste, ¿no? Seguro que mucha gente se alegra de verte Seguirás hasta llegar a la costa, ¿no? Entonces acabarás viendo a Amelie Ah, qué maravilla Eso es estupendo Yo... No la conozco en persona Vi sus solo mensajes cuando participé en la primera expedición Ah, en cualquier caso Ten cuidado en el camino No me digas Hay gente muy mala por ahí Más que buena O eso dicen Pero no hace falta que te lo diga Gracias, Sam Al incluir esa parada en la red Quiral La has puesto en contacto directo con los que estamos en Capital Not City Vale ¿Y ahora qué? Al oeste de la parada hay un par de estructuras que instaló la expedición anterior Y más allá está tu próximo destino, Port Not City Está en la orilla de un cráter lago formado tras el primer vacío Tu objetivo es unir Port Not y Capital Not Pero tendrás que utilizar nuestras instalaciones como paradas adicionales Son fundamentales para lograr una conexión estable Dada la distancia por cubrir Queremos usar un centro de distribución y una central eléctrica En cuanto a tu primer destino Ve al centro de distribución Hay que entregar unas cuantas cargas Ve al terminal de envíos a recogerlas Muy bien Nuevo encargo disponible Accede al terminal de envíos para informarte ¿Dónde está el terminal de envíos? ¡Eh! ¡Que me esparramos! No Lo sé, lo sé, Sam Pesa, pesa De hecho no lo vamos a quitar de encima Espérate Vamos al terminal de envíos Se hace saltando Mareado Gracias al aumento de la capacidad de la red La sede está en posición de proporcionarte apoyo Y materiales adicionales Te vendrán bien ¿Esto qué es? Escaleras Anclajes ¿Ah, sí? Y una escalera más A la espalda A la espalda A la espalda Ahora Esto Soltar Vale Acepto el encargo Te hará falta un CQP para construir un buzón No hace falta que te lo diga Pero si no llevas un CQP Tendrás que fabricarte uno Otra vez Para construir un buzón No hace falta que te lo diga Pero si no llevas un CQP Tendrás que fabricarte uno A la espalda No hace falta que te lo destruirá No es fundamental No esucioso Te carrera Bueno, este es el Picos A ver, que quiero dejar la mierda esta, un momento. Un momento, quiero dejar, a ver, ¿hay un CQP por ahí? No, tenemos que ir, tenemos que ir. ¿Esto qué es? Vale. Ahí. Por lo tanto, ¿dónde está? Vamos, va. Fin de restricción de arco. Fin de restricción de qué? Vamos a caer un buzón y vamos a dejar aquí el bicho este, que pesa tanto, tío. Yo no sé para qué. A qué mal hora lo he cogido, tío. No, 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 no. ¡Solo! No, 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 no! No. No, 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 no. Despacio, despacio, despacio Vamos, vamos Llorito, lorito, lorito Que nos esparramamos Ya estamos con la puta lluvia, nero Para, para, Sam, Sam, Sam Que te vas de boca, hostia, tío Vamos, vamos Vamos a crear este puto buzón Sam, veo que ya estás en el lugar designado Bien Cuando quieras continuar, activa tu CQP Úsalo para construir un buzón en la zona indicada Es como una impresora láser de estas 3D Bien, bien, bien Bien, bien, bien Vale Bien hecho, Sam Un buzón estupendo Accede a él y selecciona taquilla pública Para compartir carga y equipo con otros portadores Deposita una escalera y un anclaje de escalada Seguro que alguien le vendrá bien Con suministro de software Sam En las taquillas públicas se pueden cambiar cargas con otros portadores Vale Mira, vamos a dejar Una escalera Anclaje solo tengo uno Por lo tanto no te lo voy a dejar Ya está Vamos a dejar también el combustible Espera, 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 espera No, 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 no Hola No, ya he dejado una escalera Usa tu taquilla privada para almacenar tu carga y demás Esto Lo vamos a soltar Vale Ahora ya Ahora vamos bien Nos pesamos A ver un momentín Ahora tenemos que ir Veníamos de ahí Teníamos que ir Un momento Un momento Ya Aquí hemos fallado Aquí ya publica Vamos a donar el anclaje también Vamos a ver un momento No, no, no ¿Qué haces? No, no, me jodas, no me jodas ¿Qué pasa, tío? Vale, vale, a ver Venga, recupérate Cabrón, nos habla a nosotros como jugadores No, no, no reconoces un minuto Arriba Vámonos Marcha, Sam Vamos Estoy muy lento aquí Y harán durante la visita Todo bien Vale Vale 40 kilos Vamos a ir Aquí Y nos vamos a hacer una ruta No Vamos a ir a A ojo Con 40 kilos Tampoco Es que No os vaya a costar mucho Llegar Vamos Ya va a empezar otra vez a llover No jodas No jodas No se de abajo que es ¿Eh? ¿Cómo? ¿Pero qué me estás contando? ¿Que me atrapen? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Que me atrape quién? ¡Pero escúchame! Guapo, vamos a bajar Vamos a tirar por aquí Hostia, que la he dejado allí Me cago en la leche, tío ¿Y ahora qué? Sale por otro lado Mal, mal, vamos, mal Vámonos, vámonos Vámonos de aquí Que parece ser que... No ha molado el duro Vámonos de aquí Eh, eh, eh Despacito Gua, gua, gua Cuidado, 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 cuidado ¿Qué dices? ¿Pero quién coño me está escaneando, tío? ¿Qué dices? ¿Y? ¿Quién coño son esos? Sí, guau Pues parece que me ha salvado la lluvia Me ha salvado la lluvia No, no voy a coger carga Lo siento No, lo siento Estoy listo Lo siento Él es Cuoño Lo siento Es Exacto Muestras de suelo Bueno, a ver un momento ¿Dónde estamos? A ver, vamos a quedarnos Un camino Pero vamos, que tampoco Uy, 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 qué pedregoso esto No, 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 no No, 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 no Que no estoy yo ahora Para escapar de esto, que llevo mucho peso a la espalda Cabrón No, 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 no No, 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 qué haces, qué haces, qué haces ¿Qué dices? Pero esto qué mierda es Van, vámonos de aquí, vámonos ¿Qué dices, loco? Guau, 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 guau Guau, guau, guau Qué locura, qué locura, qué locura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Anda, mira! ¡Qué gracia el cabrón! ¡Cómo soba! ¡Venga, va! ¡Ya está bien! ¡Estaba nervioso! ¡Joder! ¡Es que con lo que nos hemos encontrado! ¡Pero qué mierda se ha pasado aquí en un momento, tío! ¡Ya te digo! ¡Otra vez! ¿Ocurre algo, Sam? No lo sé Parece que está algo frío Ah, no te preocupes Sus funciones están suspendidas temporalmente Pero se pueden restaurar Puedo encargarme de su mantenimiento en un centro de distribución Sí Pues estoy yo ahora Como para que el bebé no funcione ¿Bebé? Es ahí, ¿no? ¿Dónde tengo que ir? A ver Sí ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Es tú la ballena esa que se ha transformado en un bicho todo raro! Todo el suelo lleno de petróleo Todo el chapapote ahí que no me dejaba andar ¿Qué mierda es eso, tío? Yo me he quedado muy loquísimo Y me han trincao, tío No me he podido pelear ni nada Si el esfuerzo de tu bebé supera un nivel sostenible Activará la producción de compuestos dañinos Y el cuerpo empezará a atacarse a sí mismo Se llama autotoxemia Si el bebé no viene como debería Ve a tu sala privada y comprueba si la incubadora te ayuda Descansa un poco, que si no el río no lo cruzamos ¡Uf! Vamos a descansar un poco, chicos Que si no el río no... ¡No! Y el bebé me parece que me está jodiendo la vida a mí A ver... ¡Buah! No sé si lo voy a descansar, ¿eh? Vamos a verlo ¡No, no, 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 no! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Venga, venga, venga! ¡A la orilla, cabrón! ¡No, no, 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 no! ¡Hostia, nos ha saltado un salvavidas al cuello! ¡Va, que el bebé está chulo, tío! ¡Hostia, eso que es una moto! ¿Quién se ha dejado la moto aquí? De momento... ¡Ya lo sé que debo descansar! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Con la segunda expedición, ¿no? El tío que está expandiendo la red quiral por su cuenta cuando no hace entregas ¿Qué nos has traído? Veamos Hablando de todo y más, gracias Has tenido que pasar por el territorio de los EV para llegar aquí, ¿no? No bromeaban cuando decían que eras una leyenda Venga, a puta madre ¿Qué es lo que está pasando? ¡Gracias! ¡San! Como siempre, gracias por traer a más gente a la sucea. ¿Reciclar? Vale. Parece que estamos en la red Kiral. Y con esos materiales que has traído para la impresora Kiral, podemos producir suministros para ti. Será nuestra forma de devolverte el favor. Ahora ve a lo que... Sí, sí, pero espérate que voy a descansar, ¿eh? El centro de distribución está en la red. Sam, hazme un favor. Lleva a tu bebé a una sala privada y conéctalo al encuadro. Claro, tío. Tengo al bebé ahí esparramado. Claro, tío. Vamos a dejar al bebé, a pegarnos un bañito. A bebernos un monster y a dormir un poquito. Y a guardar partida, claro. Y a guardar partida, claro. Ya está. Bien. Un exceso de estrés temporal. ¿Cómo? ¿Qué madre? ¿Madre? ¿Madre? Se encuentra en la UCI de Capital, Nood City. Clínicamente muerta. Ah, una madre inerte. Eso es. El útero de una madre inerte posibilita la conexión entre el mundo de los muertos y el bebé. Y tú, por otro lado, te conectas a un bebé y de este modo consigues percibir un CV. El diseño de las cápsulas simula las condiciones del útero de una madre inerte. Para funcionar bien, los bebés tienen que creer que están dentro de una. Sin embargo, el engaño solo se mantiene durante un tiempo y hay que actualizar periódicamente los datos ambientales, sincronizándolo con una madre inerte a través de la red Kiran. Mira, la actualización ha empezado. La cápsula se está sincronizando con la madre inerte de Capital Not City y reconfigura sus ajustes según los últimos datos. De este modo, al devolver al útero a tu bebé, reducimos temporalmente su nivel de estrés. Aunque técnicamente ese es su lugar, por supuesto. Parece feliz. Intentaré ajustar la dosis de oxitocina. Ahora la autotoxemia debería ir mucho más despacio. Recuerda que los bebés no son más que equipo. Mejor no te encariñes. A todos se les ha separado del útero de su madre inerte. Un proceso que les vuelve impredecibles y propensos al fallo. Ningún bebé ha estado en servicio más de un año. Puede que tengamos que jubilarlo antes de que la expedición acabe. ¿Y entonces? ¿No hay manera de mantenerlo con vida? Entiende que hay muchas cosas de los bebés que no comprendemos. Cuando expandamos la red quiral y recuperemos más datos, tal vez encontremos respuestas. Bueno, bueno, bueno. Vaya movida la del bebé. ¿Por qué coño te atas a la cama, tío? No podés. No podés. ¿Por qué coño te atas a la cama, tío? La cosecha igual a la cama. ¿Por qué coño te atas a la cama? Sam, ¿me ves? ¿Cómo van las cosas? Aún no me vigilan. No estoy encadenada. Pero no puedo irme. Pero si sigues haciendo conexiones, si llegas hasta mí, podemos volver al este. Volver a casa. Gracias. De verdad. Todo va mal. En estos tiempos cada vez hay menos gente en las ciudades. Ya nadie tiene hijos hoy en día. Pero los humanos no saben vivir solos. Deben agruparse, ayudarse entre ellos. Y si nuestro pueblo no lo logra, si no nos reconectamos, pues entonces ya lo dijo Bridget. Extinción. Venga ya. Reconstruir América no nos librará de los EV. Mientras sigan por ahí, no hay escapatoria. Pero al menos hay esperanza. Te esperaré, Sam. Seguiré esperando. Ven a buscarme. Sam, soy Hartman. Dado que estás despierto, deberías asearte. De hecho, ¿por qué no te das una ducha? Es bueno para el cuerpo y para el alma. Y para mi investigación, claro. Sí, claro que sí, Hartman. Pero... Antes... Vamos a guardar partida porque vamos a dejar el capítulo de hoy por aquí. Exacto. Pues ya está. Y aquí nos quedamos con Sam sentadito en la cama. A descansar. Ahí. Sí que me coge del cuello el cabrón. Pues nada, gente. Aquí vamos a dejar ya el capítulo. Ya hemos visto unas cuantas cosillas más. Y nada. A ver... A ver qué ocurre... En el siguiente. Nos pegaremos una duchita y continuaremos nuestro camino. Y seguiremos reconectando los Estados Unidos. Hasta el siguiente capítulo. Chao. Chao. Chao.